En el tema de las defunciones y los nacimientos, yo tengo que dejar primero aclarado que tanto los nacimientos como las defunciones que tenemos nosotros de estadísticas acá, que hemos realizado, son las que se han producido acá en San Carlos Centro. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, una pareja de papi y mami van a tener un bebé a Santa Fe, ese chico, por más que tenga domicilio en San Carlos Centro, va a figurar en la estadística de nacimiento de Santa Fe. Lo mismo pasa con las defunciones. Una persona que fallece en Santa Fe o en Esperanza, que son las clínicas que más están trabajando alrededor de la localidad, siempre la persona se asienta donde fallece y el bebé se asienta donde nace. No quita que después el documento al bebé, el primer DNI, se lo hagamos nosotros acá. Pero la partida de nacimiento se debe hacer en la localidad en donde nace el bebé. Y la partida de defunción igual. Nosotros, con referencia al año pasado, yo creo que tendría que ver bien las estadísticas, yo creo que las defunciones superaron el año pasado, en el 2020 fueron mayores que las del 2021. Este año yo creo que estamos cerrando el año con 150 defunciones que se asentaron acá en San Carlos Centro. Y en el nacimiento debemos estar cerca a los 100. Pero si vos sumás los chicos que han nacido en Santa Fe y la gente que falleció acá en San Carlos Centro, las defunciones son mucho lo que se producen acá en San Carlos Centro. En los nacimientos hay muchos nacimientos que se producen en Santa Fe. Yo creo que el balance, si no lo superan los nacimientos, están muy similares. Es decir, que si bien, según los registros de aquí de San Carlos Centro, en este 2021 hubo más defunciones que nacimientos, se tiene que tener en cuenta la gran cantidad de chicos, que son muchos, que han nacido en Santa Fe, lo cual equipara el número, si no lo iguala, lo supera. Lo supera, porque por ejemplo hay chicos que también están naciendo en Fran. Ahora, porque hay médicos de Fran que atienden acá en San Carlos Centro, nosotros nos damos cuenta cuando le hacemos los DNI. Entonces, si vos sumás todo eso, siempre estadísticamente los nacimientos han superado las defunciones, desde que yo me acuerde. Pero ahora, con este tema que los chicos, antes nosotros todos los chicos nacían en Santa Fe, pero se podían anotar dónde nacían o en el domicilio de los papás. Entonces la mayoría lo anotaba acá en San Carlos por razones de practicidad y todo eso. En cambio, ahora le perdimos ese control. Pero yo estimo que por la cantidad de documentos que hacemos de chicos que han nacido en Santa Fe, que después se lo hacemos acá, las defunciones y los nacimientos están ahí. Y el año pasado, en el 2020, yo tuve muchas más defunciones que las que tuvimos este año, porque como la oficina de Galvez no estuvo operativa durante la pandemia, durante 4 o 5 meses, todo lo que era Galvez lo absorbíamos nosotros acá. Entonces, el año pasado tuve muchas más defunciones que este año, pero hay muchas defunciones que eran de la localidad de Galvez. Justamente le iba a preguntar si esa gran cantidad de defunciones del 2020 podía llegar a corresponderse o no con la pandemia COVID-19. Seguramente tuvo una influencia, pero también hay que tomar en cuenta esto que acaba de mencionar. Exactamente. Yo el año pasado teníamos a cargo la oficina de Galvez, nosotros le hacíamos las defunciones y Coronda venía una vez por semana, una de las chicas, y le hacía los nacimientos a Galvez. Entonces, por eso te digo que las defunciones del 2020 superaron en una buena cantidad la del 2021, pero porque teníamos muchas defunciones de la localidad de Galvez. ¿Aproximadamente en qué número? Este año fueron 150. El año pasado superamos las 250 gordas. No me acuerdo porque tuviera que fijarme bien en las estadísticas. Y en lo que me preguntaste en referencia a casamiento, que lo hacíamos fuera de la nota, ¿qué relación hay con las uniones convivenciales? Por ejemplo, uniones convivenciales creo que debemos estar cerca de las 85, 90 uniones convivenciales y casamiento estamos en el 50%. O sea que poco casamiento, poca unión legal, sí unión convivencial que muchos hacen también por trámites de obras sociales, que no tiene que ver exactamente con decidir vivir juntos. Sí, sí, hay muchos que vienen y están dos meses, o sea, bien, la unión convivencial, reglamentariamente vos tenés que tener una convivencia de más de dos años para poder hacerla. Pero hay chicos que vienen y hacen un mes y ya la quieren hacer, no, porque le quiero dar la obra social, no, pará, tenés que tener ciertas normas para poder hacerla. Pero es más práctico, es rápido y además no nos olvidemos que el tema del casamiento engloba toda la fiesta y todo eso. Y bueno, con todo el tema este de la pandemia tampoco muchos chicos no lo hacían por el hecho de que no lo querían hacer, porque no, me caso, pero no puedo festejarlo. Entonces ya digo, este año creo que nacimiento, casamiento nos llegamos a 40. Y uniones convivenciales estoy cerca de la 80, o sea que lo duplico. Y es más fácil romper la unión convivencial que el trámite de casamiento. Lo que pasa es que la unión convivencial te sirve para la obra social, para el ANSES, para un fin jubilatorio. Por ejemplo, vos tenés una unión convivencial y le pasa algo a uno de los cónyuges, el cónyuge que queda en vida puede pedir la pensión del otro. O sea que la unión convivencial no afecta el patrimonio de la persona y se deshace mucho más fácil que el matrimonio. La unión convivencial la podemos deshacer nosotros acá. Es un trámite que bien tienen que venir los dos contrayentes, se hace por carta de documento, que uno le comunica al otro que a partir de tal fecha se queda sin vigencia. Y el casamiento es todo por vía legal y el registro civil queda... Yo siempre digo, nosotros los casamos, después lo desunen los abogados. Se hace todo vía judicial, lo único que se hace sí, se termina el divorcio inscribiendo la sentencia de divorcio en el registro civil en el mismo acta de casamiento. Entonces, ¿cuál sería la principal diferencia? ¿Hay algún beneficio de casamiento por sobre la unión convivencial? Hoy en día, en cuanto a beneficios, están equiparados. Yo creo que están equiparados porque ahora la ley te permite también en el casamiento el régimen de separación de bienes. Si vos elegís el régimen de separación de bienes, todo lo que vos se compre en la sociedad conyugal, si vos dejás... Eso se hace por acta notarial ante escribano público. Vos dejás por sentado que elegís el régimen de separación de bienes y cada uno tiene lo suyo. Antes de casarse, establecés cuáles son tus bienes y cuáles son los de tu contraciente. Y elegís el régimen de separación de bienes y con ese régimen de separación de bienes vos te compras un auto y vas a ser tuyo. En cambio, con el régimen de bienes gananciales, lo que es de uno es de los dos. O sea que en este momento el matrimonio, si vos elegís por el régimen de separación de bienes, que es la parte económica, que es la diferencia con la unión convivencial. Yo te estoy hablando por el conocimiento que tenemos nosotros. A lo mejor legalmente hay otras cosas que yo las desconozco. Pero la unión convivencial te da el beneficio de la obra social. Al tener una unión convivencial, tus hijos también tienen todos los alcances que tienen en el casamiento a nivel de obra social, de ANSES. Después a nivel económico sí, pero con el régimen de separación de bienes es lo mismo. Gracias.